Soy un investigador del Ártico. Accidentalmente liberamos algo atrapado en el hielo. Parte 5. 24 de junio de 2021. Continuó su espeluznante transformación. Los arcillos se agitaron como antenas malvadas. El aire a nuestro alrededor se volvió más frío y opresivo. Beca, soy yo, Noah, supliqué, tratando de que se olvidara de su locura. Tienes que luchar contra esto. Eres más fuerte. Hizo una pausa por un momento, sus dedos cortados cesaron su danza retorcida en la nieve, y vi un destello de reconocimiento en la masa de sus ojos retorciéndose. Pero fue de corta duración. Sin previo aviso, se abalanzó sobre mí. Su mano libre, todavía tenía el bisturí, y me cortó en un ataque frenético. Tropecé hacia atrás, pero ella estaba sobre mí en un instante, arañando y mordiendo, con una ferocidad que era poco menos que animal. Sus dedos separados, ahora inquietantemente animados, se deslizaron hacia mí, enroscándose alrededor de mis piernas, haciéndome caer sobre la nieve. Uno se enroscó alrededor de mi cuello, y me estaba sofocando, con un toque frío que ardía como una marca helada. Abrió la boca, revelando aún más arcillos, cada uno silbando mientras se estiraban hacia mí. De repente, el dolor agudo de su bisturí penetró en mi costado, y la hoja helada atravesó mi carne. —¡Sangra conmigo! Susurró sádicamente, mientras torcía el bisturí, causando un dolor insoportable en mi herida. Podía sentir el calor de mi sangre manchando el hielo debajo de mí. Ella se inclinó para acercarse. Su voz era un susurro escalofriante que me heló la sangre. —Ellos ya vienen. ¿Puedes oírlos, Noah? Me han estado llamando, con una canción. La canción es hermosa, es una canción de renacimiento, de transformación. Sus dedos cortados apretaron mi garganta, cortando mi respiración. Mi visión se volvió borrosa. En pura desesperación, busqué a tientas cualquier cosa que pudiera usar para defenderme. Mis dedos se cerraron alrededor del frío mango de mi piolet. Con un golpe rápido, y desesperado, la golpeé en la base del cuello. Ella resolló, y su agarre alrededor de mi cuello se aflojó. La empujé lejos, luchando por poner distancia entre nosotros. Pero se recuperó rápidamente, sacando el piolet de su cuello con fuerza. Un líquido oscuro y acre resumaba de la herida abierta, manchando la nieve con su tono enfermizo. —Beca, por favor, no hagas esto, le supliqué. Blandió el piolet, con un grito primitivo que brotó de sus labios mientras cargaba contra mí. Mi mano fue a mi costado, agarrando el mango de la navaja de otro mundo de Katak. Mientras corría hacia mí, instintivamente me preparé, apuntándole con la hoja. Con un grito aterrador, se empaló en la navaja, su impulso la llevó hacia adelante hasta que se desplomó contra mí. Con un suspiro agonizante, se tambaleó hacia atrás, la ferocidad en sus ojos se atenuó. Sus dedos con tentáculos se detuvieron, los arcillos retorcidos se retrajeron en el vacío de las cuencas de sus ojos. Me miró con una aterradora mezcla de miedo y confusión. Cuando Beca cayó hacia atrás sobre el suelo helado, su apariencia cambió, transformándose en una forma dolorosamente familiar. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, mientras miraba hacia abajo a la cara de mi abuela, Anuri. El paisaje helado a mi alrededor se desvaneció, reemplazado por las paredes envejecidas de nuestro apartamento de la infancia. Miré mis manos, cubiertas de sangre, pero no eran mías. Eran grandes, con cicatrices, envejecidas por años de trabajo, las manos de mi padre. La navaja ceremonial que tenía en mis manos, se transformó en una tosca navaja, su filo brillaba siniestramente en la penumbra, y sangre fresca goteaba de la hoja. En la esquina de la habitación, una pequeña figura acurucada en el alféizar de la ventana, con los ojos muy abiertos llenos de terror. Era yo, más joven, más pequeño, dando testimonio de un horror que ningún niño debería ver. La noche en que mi padre, impulsado por la ira de un borracho, le quitó la vida a la única persona que significaba todo para mí. Grité, corriendo hacia la figura en el suelo. Cayendo de rodillas, acuné a mi abuela en mis brazos, y mis lágrimas se congelaban en mi rostro. Se veía igual que la noche en que murió. En un instante, mi entorno cambió. Ya no estaba en el calor de mi hogar, sino de vuelta en la naturaleza ártica. Ya no era mi abuela la que tenía en mis brazos, sino beca. Su piel, una vez llena de vida, ahora estaba tan pálida y fría como el hielo que nos rodeaba. Los arcillos que alguna vez fueron monstruosos, se retrajeron de las cuencas de sus ojos, revelando los iris azules que conocía también. Un suspiro entrecortado, escapó de sus labios, cuando el fuerte viento azotó a nuestro alrededor. Podía sentir su cuerpo estremecerse con cada respiración entrecortada que tomaba, un frágil eco de su anterior vitalidad. Mi mirada se posó en su pecho, donde una mancha oscura se estaba extendiendo lentamente. Con la navaja de katak, me arranqué un trozo del abrigo, y lo presioné contra la herida, intentando detener la hemorragia, pero se sentía como si tratara de hacer una presa en un río con ramitas. —Noah —dijo, con voz apenas audible sobre el viento. Tomé su mano. Hacía un frío helado. —Estoy aquí. Quédate conmigo —le dije, tomando su rostro entre mis manos. Pude ver miedo y confusión en sus ojos, pero también reconocimiento. Ella estiró su mano, agarrando débilmente la mía. —Siento tanto frío —dijo con voz ronca, un leve vestigio de su antiguo yo regresando. Envolví mis brazos alrededor de ella, acercándola a mí. Mi corazón latía dolorosamente en mi pecho, mientras la sostenía. Su respiración era corta y desigual, cada una más lenta que la anterior. —Vas a estar bien —mentí, tratando de infundir mi voz con tanta confianza y calidez como pude reunir. Sabía que su condición era terrible, la vida se escapaba de ella, pero no podía dejar que sus últimos momentos estuvieran llenos de miedo y desesperación. —Noah —yo —luchó por hablar. Por un momento, vi una chispa de la antigua beca en sus ojos, con la feroz determinación que siempre la había definido. Pero entonces, sus ojos se pusieron en blanco, y su cuerpo se quedó inerte en mis brazos. —Beca, quédate conmigo. Su única respuesta fue un susurro suave, como si estuviera tratando de hablar pero no pudiera. Su cuerpo se volvió más frío, su piel se volvió de un azul enfermizo. —Beca, despierta. Fue demasiado tarde. Con un último suspiro tembloroso, se quedó inmóvil. La mano que sostenía cayó sin fuerzas a su costado, el frío helado de la muerte ya se deslizaba por su piel. No estaba seguro de cuánto tiempo me quedé allí, sosteniendo el cuerpo sin vida de beca, antes de que finalmente lograra ponerme de pie. Con los últimos jirones de mi fuerza, tomé una decisión. Beca se merecía una despedida adecuada, no ser dejada, en este paisaje frío y desolado como carroña. Aturdido, comencé a juntar rocas del área circundante, llevándolas al lugar donde yacía el cuerpo de beca. En el duro desierto del Ártico, no podrías cavar una tumba en el permafrost. No había flores para dejar en su tumba, ni árboles para hacer un ataúd, solo piedras frías e indiferentes. Una vez que tuve suficientes rocas, me puse a trabajar en la construcción de un inukshuk, un túmulo que los inuit usaban como marcador, para ayudar a los recién fallecidos a encontrar el camino al más allá. Cada piedra era un tributo silencioso a la mujer que había sido mi compañera, mi confidente, mi amiga. Cada piedra fue cuidadosamente seleccionada y colocada, formando una silueta que reflejaba la forma humana. La piedra más alta para el cuerpo, un par de piedras para los brazos, y una piedra más pequeña para la cabeza. El trabajo era duro, y el viento helado no lo hacía fácil, pero me obligué a continuar, concentrándome en la tarea que tenía entre manos, como una forma de escapar de la sombría realidad de lo que había ocurrido. A continuación, puse el cuerpo de beca debajo del inukshuk, cruzando los brazos sobre el pecho. Con el corazón apesadumbrado, dije mi último adiós, susurrando al viento helado, rezando para que la alcanzaran dondequiera que estuviera. Tu espíritu vive en mis recuerdos, nunca olvidado, nunca incompleto. Por último, puse la navaja de otro mundo de katak en sus manos. No sabía por qué, pero pensé que ella lo usaría más que yo. Con lo último de mi energía, di un paso atrás para observar la vista. El inukshuk, serguía contra el cielo pálido, su forma contrastaba con el paisaje cubierto de nieve. Era una figura fantasmal, que vigilaba el lugar de descanso final de beca, un sentinela silencioso que la vigilaba mientras viajaba al mundo de los espíritus. 25 de junio de 2021. Debo haber vagado por lo que parecieron horas, tal vez incluso días, sin sentido del tiempo ni de la dirección. El paisaje helado se extendía indefinidamente, una vasta extensión de desolación como si el mundo entero hubiera sucumbido a la escarcha. Estaba entumecido, tanto físicamente por el frío, que se infiltraba en mi ropa y piel, como mentalmente por el impacto de lo que había ocurrido. Cada ráfaga de viento, cada crujido de la nieve bajo mis pies parecía hacer eco de la presencia de beca. Cada sombra proyectada por la luz de la luna se transformó en demonios, viniendo a reclamarme. Mi costado palpitaba con un dolor persistente donde beca me había apuñalado, un cruel recordatorio de la pesadilla que se había convertido en mi realidad. La herida probablemente ya estaba infectada, o tal vez estaba sucumbiendo a la hipotermia. Ya no me importaba. Cada respiración se sentía como un logro, cada parpadeo un esfuerzo trascendental. Mi mente, una vez aguda y alerta, ahora vagaba sin rumbo en un estado de fuga. De repente, una sombra parpadeó sobre el lienzo blanco de la nieve. La sombra provocó que un escalofrío de pavor se apoderara de mi cuerpo. Entrecerré los ojos, protegiéndome del débil sol, y distinguí la silueta de un helicóptero. Sus rotores eran un mero susurro en el aire helado, el latido sordo de sus motores apenas audible sobre el rugido del viento. En mi bruma de miedo y agotamiento, el helicóptero era otra figura amenazante, otro hijirac enviado para atormentarme. No podía arriesgarme. No podía soportar la idea de volver a ser presa de esos demonios que cambian de forma. Con dedos temblorosos, busqué a tientas en mi bolsillo. Mis dedos entumecidos encontraron el agarre tranquilizador de la pistola de bengalas. Con una mano temblorosa, disparé la bengala. La súbita luz, brillante contra el cielo gris, se arqueó hacia arriba, una serpiente de fuego contra la insulsa extensión. El fuerte olor a pólvora llenó mis fosas nasales, superando momentáneamente el hedor a descomposición, que aún se aferraba a mi ropa. Fue un intento desesperado de alejar a mi torturador, una señal de bengala que transmitía más una súplica de clemencia que una llamada de ayuda. El helicóptero viró hacia la bengala, como una polilla atraída por una luz. Lo último que recuerdo fue el brillo repentino, un foco intenso que me cegó. Una ráfaga de ruido, el descenso del helicóptero, voces que gritan, el crujido de botas sobre la nieve. Y luego, con una sacudida nauseabunda, el mundo se volvió negro. 1 de agosto de 2021. Cuando recuperé el conocimiento, el paisaje helado fue reemplazado por paredes blancas estériles y un pitido rítmico. Estaba en un hospital, el pitido incesante se originaba en las máquinas que monitoreaban mis signos vitales. Mi ropa congelada había desaparecido, reemplazada por una delgada bata de hospital, y la herida que una vez palpitaba ahora tenía un vendaje limpio. Los primeros días en el hospital pasaron como una neblina, mientras entraba y salía de la conciencia. Siempre había alguien allí cuando me despertaba, una enfermera, un médico, un funcionario. Sus rostros entraban y salían de foco, mientras luchaba con mis propios pensamientos torturados. A medida que pasaban los días, mi fuerza comenzó a regresar. Empecé a sentarme, a hablar, a hacer preguntas. Con cada pregunta, me encontré con una avalancha de información, cada revelación más horrible que la anterior. Me hablaron del simulacro, del sulfuro de hidrógeno tóxico liberado en el aire. Hablaron de una devastadora ola de veneno, que había diezmado tanto la estación de investigación, como los asentamientos cercanos. Los científicos explicaron los síntomas, como la exposición al sulfuro de hidrógeno, podría provocar daños neurológicos graves. Hablaban de desorientación y paranoia, de vívidas alucinaciones que parecían tan reales, que habían llevado a algunos a la locura, a la violencia, incluso al asesinato. Describieron cómo los aldeanos se habían adentrado en la tormenta de nieve, desorientados y confundidos, llevados por las alucinaciones a su perdición. Solo un bebé recién nacido, milagrosamente intacto por el veneno, fue encontrado con vida entre las cenizas de Silapinua. Al personal de Aurora le había ido aún peor. Habían destruido su único medio de escape, condenándose a sí mismos en su locura. Algunos habían sucumbido al gas tóxico, mientras que otros habían sido víctimas de sus propios colegas, llevados por sus mentes envenenadas a horribles actos de violencia. Los médicos me explicaron que las cosas que había presenciado, los aterradores encuentros con los Sijirak, los cuervos parlantes, la monstruosa transformación de Beka, eran todos productos de mi mente envenenada. No eran reales. No podrían haber sido reales. Quería creerles, de verdad que sí. Era más fácil aceptar que había estado alucinando, que enfrentar el horror de lo que pensé que había presenciado. La gente en la estación de investigación, los aldeanos, todos fueron víctimas de un terrible accidente, no de una fuerza sobrenatural. Era trágico, pero era racional. Era algo que podía entender. Pero había cosas que no podía sacarme de la cabeza, cosas que no encajaban en su teoría del sulfuro de hidrógeno. El pueblo, por ejemplo, habían encontrado los restos quemados del asentamiento, pero ni un solo rastro de los aldeanos. Grupos de búsqueda habían peinado minuciosamente el área circundante durante días, soportando los duros elementos, todo en vano. No se recuperó un solo cuerpo. Treinta personas no desaparecen sin dejar rastro, ni siquiera en un paisaje duro y helado como este. ¿Dónde estaban los cuerpos? ¿Por qué no había signos de lucha o de la huida aterrorizada que describieron? Y luego estaba Becca. El equipo de recuperación encontró el Inukshuk, que había construido para ella, pero cuando lo abrieron, esperando recuperar su cuerpo, lo encontraron vacío. Había huellas humanas desnudas, que conducían desde el túmulo hasta el mar. Huellas que, según los registros meteorológicos, se realizaron días después de que se disipara la nube de gas. ¿Cómo fue posible? ¿Cómo podría una mujer muerta, encerrada en una tumba de hielo y piedra, simplemente alejarse? 7 de julio de 2023. A raíz de los horribles eventos en Aurora, las autoridades declararon toda el área como zona de desastre. Los altos niveles de toxinas residuales, junto con el riesgo persistente de fugas adicionales del sitio de perforación, hicieron que el área fuera demasiado peligrosa para ser habitada. La lejanía del desastre, permitió que la posterior reubicación de las tribus Inuit supervivientes, se hiciera de forma clandestina. Durante este periodo, me consumía un profundo sentimiento de culpa, y el deber de ayudar a mi pueblo. Como Inuit, y como uno de los pocos sobrevivientes del incidente, sentí una profunda conexión, y responsabilidad con aquellos que también habían perdido tanto. Trabajé incansablemente para ayudar a facilitar las reubicaciones, comprobando de que mi gente fuera trasladada de manera segura, y con la menor interrupción posible de su estilo de vida. Brindé orientación sobre normas, tradiciones, y prácticas culturales, verificando de que se preservaran, y respetaran en el proceso de reubicación. Durante este periodo, también encontré la fuerza para volver a mis actividades académicas. Concluí mi doctorado en antropología, mi disertación se centró en la resiliencia, de la sociedad de Inuit, frente a las severas perturbaciones climáticas y socioculturales. Después de completar mi doctorado, me di cuenta de que ya no tenía estómago para la investigación de campo. El trauma de lo que se había desarrollado, había dejado profundas huellas en mi psique, convirtiendo la otrora emocionante perspectiva de la exploración del Ártico, en un inquietante recordatorio de la fragilidad de la vida. En cambio, volví a Encorech para aceptar un puesto de profesor universitario, y traté de llevar una vida lo más normal posible. Pero, incluso mientras labro este nuevo camino, mi pasado permanece conmigo, especialmente en invierno, cuando la nieve cae como un manto sobre la ciudad, cubriendo todo de blanco. En estas noches, a menudo me siento atraído por la costa. Camino a lo largo de la costa, mirando las aguas esperando ver una figura, emergiendo de las profundidades heladas. Beca, o mejor dicho, en lo que se convirtió. Su recuerdo perdura, un fantasma en la nieve, un espectro en la espuma del mar.